Salvo la vida de mi hijo. Si no fuera por ese hombre mi hijo estaría muerto. Me gusta como vive usted. Su casa. Su familia. Estás jugando con fuego Alberto. No puedo más. No se preocupe. Yo cuidaré de la familia. De su familia. Daría su vida por ellos. ¿Verdad? No se preocupe.